Miren, en el camino lo que acabamos de encontrar. Brujería. Brujería. ¿Qué es en Paloma quemada? Está aquí foto. Acabamos de encontrar esto, chicos, en esta tumba, que nos vamos a mostrar de quién es el nombre. Vamos a sacar un poquito acá. Obviamente, obviamente, respeto siempre. Esto es brujería. No es la primera vez que nos encontramos con esto, no tocamos nada. Y una botellita ahí. No, en paz, descanse, la persona que está acá. Seba Saucedo, saludos para Juan Barroca, dice... Aquí está Juan Barroca usando la cámara de fotos todo el tiempo, donde ha cartado algunas cositas ahí. Bueno, una brujería en este sector. Vamos por las voces. Es lo que me interesa en este lugar. La política ers Следora Escribete... ¡No es lo que me interesa guardado!